bueno si queremos dividir la pantalla muy fácilmente ¿por qué? porque hay algo que está en la parte de arriba que también queremos ver algo que está en la última parte de abajo esto se hace muy fácil y muy sencillo pero para las nuevas versiones deben ustedes moverse por aquí por las barras de inicio insertar, dibujar y llegar hasta la opción de vista y luego aquí donde estoy señalando donde dice dividir es donde debemos nosotros seleccionar pero primero seleccionamos el área, la fila si queremos hacer una división horizontal seleccionamos una fila y le damos dividir inmediatamente pueden ver cómo se divide en dos la pantalla entonces arriba está lo que quiero ver arriba y abajo simplemente me muevo hasta abajo y puedo ver lo que está bien arriba y lo que está bien abajo ahora para quitar esta división le damos quitar división y para hacerlo por columna seleccionamos una columna y le damos nuevamente dividir y pueden ver cómo aparece la división por columna síganos para más, comenten y suscríbanse y muchas gracias